Zenón, ¿eh? Porque venía por detrás de todo el hombre de Unión, tiene córner ahora Unión. Me parece que Langoni exageraba también, ¿no, Carlitos? Sí, sí. Ahí va a venir el tiro de esquina. Era blanco el que sacaba el córner. Era blanco, correcto. Pelota que va a venir desde la derecha, tiro de esquina para Unión de Santa Fe, la pelota que viene picando cabezazo. ¿No viste? Ay, bendito Dios. Yo voy a decir una cosa, si te cabecean en el área chica siempre, 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 la responsabilidad es del arquero. Corbalán, que ya había tenido una situación, cabeceó en el área chica de Boca, nadie marcó, nadie miró. Corbalán, que había tenido una situación que había pegado en el travesaño y después se la anularon. Y en el final del partido, Corbalán me escumete la cocha. Ay, me fare tremare la gamba. Corbalán, por Dios, por Dios, me van a enfermar, eh. Me van a enfermar. ¡Sámenlo en a Bubi! ¡Ahora sí! ¡Bubi! ¡Bubi! ¿Qué gol metió Unión en el último? No sabemos defender un resultado, no sabemos cuidar un resultado. ¿Cómo te van a ganar el partido en el último minuto? De un nuevo centro que siempre cabecea uno de ellos. Que por más que tengamos un chafalote como Lema, un chafalote como Valentini, que la pelota vaya al área chica, y que Romero no salga que está atornillado, Romero, ¿cómo puede ser que no defendamos un resultado y te ganen en el último minuto? No, 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 ay, por Dios. A la Unión. ¡Llamá a la Bubi, me escumete la cocha! Unión uno, boca cero. ¿Es que me comete la cocha? Sí, Leurita. Un córner que nace de una infantil falta de Lema contra Orsini, el córner de Gamba perfecto, y Corbalán le ganó a Valentini con una facilidad total. De sobrepique, Romero no la vio, es cierto lo que marca Daniel, el arquero no sale, y siempre a los dos centrales, sean Figali, Lema, Lema y Valentini, siempre se les cabecea. Y acá cabeceó Corbalán, y Boca termina recibiendo el gol ya en tiempo cumplido, todo lo malo que hizo en el primer tiempo lo está penalizando ahora, pierde un partido que no está tan mal que lo pierda. Debe haber sido la peor actuación del siglo de Diego Martínez como técnico de Boca. No generó una sola situación de peligro, acaba de llegarle de pelota parada en la única de Riego para Unión, cabeceó Corbalán, le ganó a Valentini, recientemente convocado a la selección, y le metió la pelota, faltando tan pero tan poquito, que dudo que Boca lo pueda dar vuelta. No hizo nada, a lo largo de los 90 le quedan tiempo de edición para tratar de empatarlo. Bien, ¿cuánto descontó querido Fer? No, no sabés la bronca que hay en el banco de Unión, porque descontó 8 minutos, 8 minutos, recién fue amonestado el número 14, Langoni. Una exageración, 8 minutos, porque, está bien, algo con el objetivo tan importante que tenía frente a sus narices, la dejó escapar Boca. Quedan 5 minutos todavía, Boca lo puede empatar, pero eso no va a opacar. Como lo decíamos el otro día en el comentario del triunfo de Boca con Belgrano, lo dijiste vos, Carlitos, que los 3 goles de Cavani no hagan olvidar el desastre que había sido el primer tiempo de Boca, ¿no? Acá puede empatarlo y ganarlo Boca, pero no nos vamos a olvidar de lo mal que jugó Boca esta noche aquí en Santa Fe, que está perdiendo por 1-0, a ver si de este saque lateral a la altura del área, revienta Torren, pelota que se va a ir a lateral lateral y que lo tiene que hacer Unión de Santa Fe, dásela rápido, es para Unión, dásela a Zenón, dásela a Zenón. Flojito el partido de Zenón, ¿eh? De todo Boca, flojito. Ninguno superó los 5 puntos de Boca hoy, Carlitos. No, ninguno. Ninguno superó los 5 puntos. Y el técnico 2. 2 puntos. Debe haber sido el peor partido de la era de Martínez, ¿no? Sí, seguro. Y lento de reacción para cambiar el rumbo de un partido. Pelota que la termina rechazando Blanco. Va a caer. Justo César que tenemos que entregar, dale gusto. Boca tiene un castigo justo en el final por un flojísimo primer tiempo. No lo supo llevar en el segundo. Totalmente en deuda. Futbolístico y además lo anímico de Boca, lo actitudinal, porque era el partido para meterse en los 4. Bien, señores. Está perdiendo Boca por un a cero. Vamos adelantando el comentario de Carlos Alfano. Mal logrado. Así fue el partido de Boca. De lo peor de la era de Martínez. Tenía la chance de quedar entre los 4. Ni siquiera generó una sola situación de peligro contra el Arco Unión. Perdió Boca. Perdió Boca en Santa Fe 1 a 0. Perdió Boca en Santa Fe 1 a 0 con el gol de Corbalán. En el último minuto del partido del tiempo reglamentario, Unión le ganó a Boca por 1 a 0. Fernando Presti, lo último. Se están apillando a los jugadores, persignados, resignados, los jugadores de Unión que los saludan. Blojo partido del equipo de Martínez coincido con los muchachos. Lo peor que se ha visto de la era de Martínez esta noche en Santa Fe. Nos reencontramos en un ratito por acá, Fernando. Impecable laburo como siempre. Abrazo grande muchachos, hasta luego. Bien, el resumen de lo que tenés que cerrar, Carlito Rodríguez. Que con este resultado, hoy cruce 19, estudiantes 18, Lanús 16, Unión 15. Entra ahora 14, Racing 13, Boca. Los dos rivales, Racing y Boca en la bombonera el domingo. Bien, señores, perdió Boca 1 a 0. El cierre es de Sergio De Caro. Se quedan ustedes mañana, todo lo que querés saber, lo vas a saber, en Boca de Selección a las 2 de la tarde. Se quedan ustedes ahora con River Monumental. Un saludo enorme para el querido Elito Costafebre. Todo el éxito del mundo para un gran profesional como ese Silvio Chataz, que estará a cargo de los relatos. Señores, viene River, viene Silvio Chataz. Viene la gente de un gran amigo de Elito Costafebre. Fuerza listo a recuperarse. Perdió Boca. Chao, cierra De Caro. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde. Auspiciaron esta transmisión de Boca de Selección con Daniel Moyo por AM1030, Radio del Plata. Williard, su próxima batería. Musimundo es parte de tu mundo. Río Uruguay Seguros lo hace.